las leyes y las políticas de inmigración están cambiando constantemente todos los días hay algo nuevo en las noticias esto deja a los inmigrantes con la pregunta que debo hacer ahora para responder a esta y otras preguntas relacionadas a inmigración nos da gusto presentar el programa inmigración sus derechos legales con la abogada melissa oakland traído a ustedes por el bufete de inmigración rancho low buenos días soy la abogada de inmigración melissa oakland de rancho con mi asistente marisa sánchez cada sábado por la mañana a esta hora vamos a compartir información de inmigración posiblemente pertinente a ustedes los oyentes o a sus familiares o conocidos hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre el futuro para los que tienen daca ya que chantos descontinuó daca esta semana para comunicarse conmigo pueden llamar al 916-313-9072 916-313-972 rancho está aquí para defender sus derechos traer esperanza y ofrecer soluciones estamos comprometidos a ayudar a nuestra comunidad inmigrante llámanos al 916-313-9072 buenos días abogada cuál es el futuro inmediato para los que tienen daca ahora en este momento bueno de acuerdo con el anuncio de esta semana las personas con daca que vence antes el 5 de marzo tienen hasta el 5 de octubre para solicitar la renovación otra vez eso sólo si su daca se vence antes el 5 de marzo a partir del 5 de marzo el departamento ya no van a renovar el daca y los jóvenes que tienen daca en este momento comenzarán a ser elegibles para la deportación el próximo año casi 300 mil personas están listas para perder su estatus de daca y ser elegible para deportación entre enero y agosto de 2019 más de 320 mil personas perderán su estatus de daca y otra vez serán elegibles para la deportación pero más inmediato de deportación estamos viendo muchas personas con daca que ya han estado llamando a la oficina porque cuando pierden el daca pierden el permiso de trabajo y pierden su habilidad de trabajar su trabajo pero abogada porque está sucediendo eso para entender lo que está ocurriendo ahora con el daca tenemos que hablar brevemente de cómo se desarrolló el daca y la autoridad que estaba permitiendo el daca el presidente anterior obama presentó el daca o acción de ferida para los que llegaron a los eeuu como niños en el 2012 después que el congreso no pudo pasar la ley de dream las personas de daca estaban recibiendo este beneficio temporario por dos años mientras que lo seguían renovando y les permite vivir y trabajar en los eeuu ya acá estaba basada en la ley federal que dirige el poder ejecutivo y prioridades nacionales de inmigración o sea daca nunca fue una ley fue una acción ejecutiva en base a la ley federal que dirige al poder ejecutivo sea el presidente establecer políticas y prioridades nacionales de inmigración los republicanos criticaron al daca como exceso de poder ejecutivo y lograron bloquear a obama de extender el programa dapa que estaba supuesto a ser una acción de ferida para padres americanos en las elecciones del año pasado trump prometió ponerle el final daca pero si es desde que salió presidente decía una cosa y decía otra cosa decía un día dijo que que iba a tratar las personas con daca con todo corazón otro dijo de otro día día dijo que algunos de ellos eran criminales y bueno ahora finalmente lo que nadie quería lo que yo más temía ocurrió a terminado el daca eso es muy triste horrible horrible para estas personas que son completamente inocentes los trajeron sus padres no te dudan eso no tuvieron esa decisión pero eso sucedió también porque él había hecho trump había hecho un anuncio en junio que ya que iba a permanecer en el efecto por el momento pero poco después se anunció un grupo de republicanos de alabama arkansas idaho kandis louisiana nebraska carolina del sur tennessee texas y west virginia enviaron al fiscal general jeff sessions un ultimatum o matas el daca para el 5 de septiembre o te llevaremos al corte y bueno por eso en este momento justo es que trump ha decidido a terminar a terminar al daca ya ya no no va a existir este beneficio pero para las personas con daca que vencen antes del 5 de marzo eso está claro cuáles son los requisitos si van a renovar daca de nuevo llama a nuestra oficina 916-313-9072 916-313-972 tenemos que aplicar los formularios las aplicaciones todo tiene que ser perfecto lo tenemos que hacer correctamente porque esto es la única oportunidad que vas a tener si no aplicas correctamente antes del 5 de octubre ya este beneficio no lo vas a tener en el futuro también tenemos que analizar si tienes cualquier arresto cualquier viaje o cambio de nombre porque acuérdate todo el mundo con daca ellos le dieron toda la información inmigración su nombre su dirección su fotografía donde trabajan donde fueron a la escuela donde están yendo a la escuela inmigración tiene esta información y sabe que estas personas ya no van a tener estatus entonces pueden ser deportados de ahora para ahorita bueno lo pueden poner inmigración no puede detener y lo puede poner en procedimientos de corte pero hay otras el propósito del programa de hoy es hablar no sólo del futuro inmediato de daca pero qué opciones tienen estas personas llámanos al 916-313-9072 916-313-9072 las personas se tienen que cuidar por sí mismo tienen que ver qué beneficios de inmigración si tienen disponible y tomar ventaja a hacer estos beneficios una realidad entonces es posible que le den a los que tienen daca ahora otro tipo de estatus es que yo no quiero que las personas se queden así claro exactamente porque no sabemos lo que va a suceder supuestamente 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 trump dice bueno es la decisión del congreso si deciden darle a daca otro tipo de estatus pero no hay suficiente tiempo las personas el daca a muchas personas se le va a expirar antes que congreso ni pueda considerar qué tipo de estatus van a dar y otra cosa es que yo no confiara que el congreso acuérdate que daca pasó porque la ley dream no pasó si la ley dream hubiera pasado obama nunca hubiera hecho esta acción ejecutiva para daca precisamente porque no pasó un ley por congreso es que tenemos ya que ahora trump está diciendo bueno vamos a ver qué pasa por el congreso la gente no se puede las personas con daca no se pueden confiar que que congreso le va a dar otro tipo de estatus por eso si tienes ya que ahora llámanos a para hablar de sus opciones 916-313-9072 y por favor que no se confíen seis meses pasan volando exactamente y cuál es el proceso para que una persona con daca que está casado con un ciudadano americano pueda lograr la residencia existe sí y es una cosa positiva porque estamos viendo que muchas bueno las personas con daca se criaron en este país y en muchos casos se casaron con con ciudadanos americanos personas con cual conocieron en el trabajo en la escuela y el primer paso es presentar una petición de parte del ciudadano americano para la persona con daca y después pedir perdón por tener una entrada ilegal eso no importa que la entrada yo tengo clientes que su entrada ilegal era cuando eran bebés no solo niños pero cuando eran bebés no podían ni caminar y los padres lo trajeron aquí ilegalmente no importa cuándo fue la entrada ilegal por eso tienes que pedir perdón y el perdón es para los que pueden enseñar que su esposo esposa o padre ciudadano americano o residente permanente sufriera si el caso fuera negado si eres una persona con daca que está casada con un ciudadano americano no esperes llámanos 916-333-9072 en realidad Manixa esto es algo que yo he dicho muchas muchas veces cuando una persona solo tiene la opción de un beneficio temporario bueno es mejor que nada pero como estamos viendo ahora y como hemos se puede confiar exactamente exactamente mejor de un beneficio temporario es tener la residencia y sabes lo que es mejor de la residencia la ciudadanía exactamente llámanos 916-333-9072 nos puedes contar sobre un perdón que hayas tenido un cliente que tiene daca y lo perdonaron y estaba casado con ciudadano americano sí claro que sí tengo un cliente que entró a los Estados Unidos a través de la frontera cuando tenía 15 años y estaba casada con una mujer mexicana pero nacida en los Estados Unidos o sea ella era ciudadana americana para ganar este caso tuvimos que probar que la esposa del cliente sufriera si ella se mudara a México con el cliente y también si ella permanecía en los Estados Unidos sin el cliente la esposa del cliente sufría de un dolor crónico en los pies y también tenía alergias también tenía depresión y ansiedad debido al proceso de inmigración no digo yo claro nosotros la mandamos a un psiquiatra para que nos hiciera una evaluación para el caso y argumentamos que el cliente era el apoyo físico emocional y financiero de la esposa y que la esposa depende de la presencia del cliente en los Estados Unidos también argumentamos que la esposa no se podía mudar a México debido a las condiciones del país y también porque es responsable de sus padres que vivían en los Estados Unidos aunque ese cliente tenía yaca quería seguir a esta opción que le daría la residencia permanente ya que el futuro de yaca en ese momento era incierto y ahora es bueno ahora ya sabemos que se está acabando pero ese cliente no se tiene que preocupar ya que le aprobaron el caso en tres meses wow que rico y que se considera suficiente sufrimiento para un perdón el sufrimiento de la esposa esposa padre puede ser relacionado a salud dinero emocional educación condiciones en el país de uno el cuidado de los niños cosas así todo depende del caso este perdón es una oportunidad increíble para todos los que entraron ilegal puedan pedir perdón y puedan lograr la residencia permanente antes de antes de Obama este perdón solo se podía pedir para las personas que se iban de los Estados Unidos imagínate si el perdón fuera negado la persona se tuviera que dar fuera por 10 años Obama es el que permitió que este perdón se podía solicitar con la persona todavía en los Estados Unidos hoy estamos hablando de este perdón para una opción para los que tienen yaca ahora poder lograr la residencia permanente ya que no van a tener yaca más pero es importante clarificar que este perdón es para cualquiera que entró ilegal si tienes yaca o no tienes yaca si entraste ilegal y estás casado con un ciudadano americano puedes pedir perdón por la entrada ilegal y puedes lograr la residencia permanente si pero tienen que llamar a la oficina 916-313-9072 porque 6 meses es un término muy corto si para los que tienen que moverse para los que tienen data exactamente si 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 y es fácil pedir el perdón que te lo den ganarlo no para propósitos de este programa lo hacemos todo sonar muy 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 simple y claro para nuestros clientes si es simple pero la realidad es que estos perdones no son fáciles de ganar y nuestro éxito es debido a nuestra experiencia y conocimiento nuestra oficina procesa muchísimos de estos casos en específico y cada caso tiene diferentes circunstancias pero nuestra oficina tiene la experiencia y el conocimiento de cómo argumentar cada caso en específico y nuestros resultados hablan por sí mismo incluso yo he mencionado anteriormente que yo y el abogado jefe del bufete estamos escribiendo un libro específicamente sobre este tema para que otros profesionales puedan aprender de nuestra experiencia y conocimiento con estos perdones entonces hay que llamar a la oficina porque ustedes solo son de inmigración exactamente nosotros solo somos somos una oficina exclusivamente de inmigración y además de eso cada abogado en la oficina tiene su especialidad a cual se dedica así que estás contratando con alguien que procesa fíjate si procesamos mucho del tipo del caso que estamos haciendo que cada abogado solo procesa un tipo de caso es increíble en realidad eso es increíble y muy específico exactamente y qué documentos necesitan para solicitar el perdón por haber entrado ilegal bueno todo depende de las circunstancias en el caso cuando consultes con nuestra oficina 916 313 9072 cuando consultes con nuestra oficina ya ahí podemos hablar de su caso en específico y los documentos aplicables para su caso por ejemplo si estamos diciendo que un ciudadano americano está dependiendo del cliente por razones de dinero ok dónde está las cuentas cuánto dinero es que necesita el ciudadano americano qué es lo que está ganando el cliente necesitamos una carta del empleador o depósitos en el banco algún comprobante si estamos hablando de problemas de salud está bien pero dónde están los la carta del doctor o los papeles del hospital o de la clínica como sea si estamos hablando que hay niños ciudadanos americanos que necesitan los dos padres en los eeuu necesito los certificados de nacimiento de los niños a todo depende de qué estamos hablando en muchos de los casos estamos hablando de ansiedad de depresión en cual caso mandamos al esposo esposa la ciudadana americana o el ciudadano americano a un psiquiatra que nos haga una evaluación para comprobarle al oficial de inmigración que esto es una persona que está sufriendo de ansiedad y de depresión y que necesita que esa persona le den el perdón porque acuérdate el caso aunque nuestro cliente es el inmigrante el caso en realidad es familiar exactamente a inmigración no le importa si la persona en sí es si esa persona está sufriendo de ansiedad o depresión lo que le importa inmigración es si el ciudadano americano va a sufrir si el ciudadano americano depende de del cliente entonces en relaciones su pregunta era qué documentos necesita para solicitar un perdón y todo depende de las circunstancias del caso yo soy ciudadana americana y tengo estrés por haberle quitado tron el daca a muchas muchachos es horrible es horrible esto es una tragedia en realidad cuando yo nunca nunca esperé que él iba a salir presidente pero cuando salió presidente desde el primer día que nos enteramos que él había salido presidente mi peor temor era que él iba a quitar el daca pero es que en mi mente yo no yo no puedo creer que hay el tipo de persona que le quitara un beneficio temporario para vivir y trabajar a personas que entraron al país sin decisión de ellos eran niños por definición el daca es para los que entraron como menores y no pueden tener un record criminal serio y tienen que estar en la escuela de la escuela estos son personas que la economía depende de su trabajo depende de ellos estar aquí más que estas personas con jaca no se acuerdan de los países de uno en muchos no lo conocen exactamente es en realidad son no tienen los papeles pero son americanos por supuesto la realidad de las personas han hecho su vida aquí exactamente exactamente son mi peor yo nunca esperaba que trump iba a salir presidente pero cuando salió presidente mi peor miedo era que él iba a quitar el daca y pero tú sabes él dice una cosa un día dice otra cosa otro día yo dije bueno a lo mejor el daca sobrevive como como ya habían pasado varios meses yo dije bueno a lo mejor sobrevive hasta el final ya ha sido varios meses al principio tenía mucho miedo pero cuando pasó un poco de tiempo ya me tranquilice un poco y bueno entonces sucedió esto y si es una tragedia no sólo no sólo que estas personas se enfrenten con la deportación que muchos de ellos así va a ocurrir pero sólo las los resultados inmediatos como los empleadores que ahora tengan que votar estas personas que tienen daca sí porque no los pueden dejar trabajando sin papeles sí es todo una tragedia y las familias que dependen de estas personas y hay algunas personas con daca que ya tienen a su vez hijos es verdad porque ya se casaron ya tienen hijos muchos muchos ya tienen hijos claro hijos americanos es horrible si yo me rio pero estoy muy muy enfadada sí yo la única esperanza que tenga es bueno muchos de ellos los vamos a poder ayudar eso eso seguro exactamente porque muchos de ellos los que están casados con ciudadanos americanos poderle hacer este perdón pero también hasta con el perdón acuérdate que esto se demora sí pero cuánto tiempo demora recibir el ok del perdón la decisión acuérdate que es dos partes la primera parte es hacer una petición para comprobar la inmigración y que el matrimonio entre la persona el inmigrante y el ciudadano americano residente permanente es un matrimonio de verdad y no sólo para propósitos de inmigración y la segunda parte es pedir el perdón la primera parte se puede demorar alrededor de seis meses y la segunda parte puede ser tan poco como tres meses o tanto como 13 meses por ahí en general es seis meses pero puede ser menos o puede ser más eso estamos hablando que muchas de estas personas con jaca aunque soliciten el perdón van a tener un periodo de tiempo donde no tienen permiso de trabajo donde están completamente ilegales entonces tendrán que esconderse bueno sí dicen que no van a ser una prioridad sacar los que tienen jaca pero si están en un mal lugar nadie lo sabe exactamente si están en un lugar donde están sacando otras personas lo van a sacar a ellos también claro entonces hay otras opciones para los que tienen daca además del perdón que hemos discutido hoy si hay una cosa que se llama un parol es para esposos hijos o padres de personas en las fuerzas armadas de los eeuu y también está disponible para las personas que son esposos hijos o padres de personas que anteriormente cumplieron en las fuerzas armadas de los eeuu o los que están en la reserva y este es un parol que se puede renovar todos los años con el parol no lo pueden deportar y le da derecho a permiso de trabajo y en casi todos los casos después del parol la persona puede solicitar la residencia permanente esto es por ejemplo solo una opción más un parol hay otros por ejemplo para víctimas de ciertos crímenes hay una uvisa personas que anteriormente tenían ya casi son si han sido víctimas de ciertos crímenes a lo mejor ahora pueden recibir una uvisa hay muchas diferentes opciones que no depende de las circunstancias es algo que tenemos que hablar en la oficina 916 313 9072 y si una persona no necesariamente cumple todos los requisitos para de los que hemos hablado vale la pena contactar a la oficina claro porque hay diferentes circunstancias que salen así de momento que cuando consultamos con los clientes decimos ah fantástico ahí tienes una opción ahí tienes una avenida para recibir la residencia permanente por ejemplo hay otra ley que viene a mente ahora que se llama la 245 y y esa es una ley que si alguien presentó una petición de parte suya antes de abril 2001 tú puedes pagar una penalidad de mil dólares y con esa petición vieja aunque no haya sido aprobada aunque nunca hicieron nada con esa petición simplemente haber tenido una petición antes de esa fecha le da derecho a poder pedir un otro tipo de perdón que simplemente pagas mil dólares y puedes recibir la residencia permanente por parte por ejemplo de un familiar esas son cosas que simplemente salen en las consultas con la persona en el caso de DACA que es lo que estamos hablando hoy hemos tenido personas con DACA que aunque no se han dado cuenta a veces su tío haya presentado una petición de parte de su mamá y la mamá lo incluyó en la petición circunstancias así a lo mejor no resultó nada con esa petición pero simplemente haber tenido una petición presentada de parte suya antes de abril 2001 le da derecho para poder pedir a pagar una penalidad de mil dólares y poder a recibir la residencia por parte de otro pariente entonces son son diferentes circunstancias hay perdones para los que están casados con americanos hay paroles para los que tienen un familiar en las fuerzas armadas o anteriormente en las fuerzas armadas o en las reservas en la uvisa para víctimas de crímenes hay la 245 y para los que tenían una petición antes de abril de 2001 hay diferentes opciones eso es algo que tenemos que consultar en la oficina 916-313-972 916-313-972 los que tienen DACA les urge es sumamente importante llamar a nuestra oficina 916-313-972 vamos a ver cuáles son sus opciones ya se nos acaba el tiempo qué lástima si si tienes cualquier pregunta sobre cualquiera de los temas que se discutieron hoy o cualquier problema inmigratorio llámanos 916-313-972 916-313-972 y recuerde que un buen consejo vale más que mil lamentaciones muévanse que seis meses se van volando exactamente y no se olvide de escuchar el programa todos los sábados por la mañana a las 7 y media y 9 y media usted ha estado escuchando el programa inmigración sus derechos legales con la abogada melissa oakland traído a ustedes por el bufete de inmigración rancho low rancho low es un prestigioso bufete que presenta entre 200 y 300 casos anuales a inmigración con un nivel de éxito entre 98 y 99% he requerido clarificar que esto no predice los resultados en su caso personal ya que todos los casos son únicos pero si tiene preguntas sobre cualquiera de los temas mencionados en el programa de hoy cuestiones relacionadas con inmigración en general llame al grupo rancho low al 916-313-9072 para su consulta gratuita en oficina puede confiar que rancho low le dará consejo honesto más cuando el bufete presenta un caso presente al mejor caso posible y el cliente se siente confiado que todo lo que se pudo haber hecho por el caso fue hecho otra vez el número 916-313-9072 916-313-9072 Gracias por ver el video.